Hola mis cuervos, hoy les traigo la historia de Gilder Reis, el compañero de armas de Juana de Arco, a quien condenaron a muerte por invocar a demonios y asesinar a 140 niños. La espeluznante historia de Gilder Reis, el primer pedófilo y asesino en serie de la historia. Esto es el mundo del muro. ¿Quién era Gilder de Laval? Nació en Cuna de Oro en 1404, quedó huérfano a la edad de 11 años y fue criado por un abuelo violento. El nombre con el que se recuerda en el papel de villano es Gilder Reis, pues tras la muerte de su abuelo se convirtió en varón de reis y heredó dos inmensas fortunas, que lo hicieron más rico que el rey Carlos VII. Gilder Reis cabalgó con Juana de Arco y fue su mano derecha. Sus vidas fueron una mientras la de ella duró. A la edad de 25 años de rey se ganó el título del mariscal en Francia, pero luego vio de cerca la traición con Juana de Arco de los militares franceses y hasta el rey, quienes la entregaron a los ingleses. Luego fue juzgada por la Inquisición bajo la acusación de hechicería, estamos hablando de Juana de Arco, condenada a muerte y quemada en la hoguera en Rouen en 1431. Mientras ella es recordada como una santa, él pasó a ser un héroe a la personificación del mal en Francia. ¿Qué sucedió? Joven e inmensamente rico dejó las armas, se retiró y según los libros de historia se entregó a una vida de excesos, brujería, orgías y a su obsesión con el sexo y la muerte. Debido a sus excesos se vio forzado a vender propiedades. Fue entonces cuando sus excesos dejaron de ser tolerados por sus parientes, que temían por su herencia. Y también fue entonces que sus pares como el duque de Bretaña fueron la oportunidad de hacerse en cuanto pudieron quitarle. Así fue que en septiembre de 1440, Gáez de Reyes fue acusado de asesinato, brujería y sodomía. Fue juzgado por el tribunal eclesiástico y el civil. Las descripciones de sus actos son espantosas. De acuerdo a los rumores, cada vez que el varón de Reyes visitaba alguna de sus propiedades, niños del área desaparecían. Se dijo que Gáez de Reyes empleaba a una mujer que persuadía a menores a que fueran a sus suntuosos castillos. De Reyes le habló abierta y voluntariamente a todos los presentes y confesó que debido a largura y placer al satisfacer sus deseos carnales, había tomado un gran número de niños. A veces los había sometido a varios tipos de tortura. También fue acusado de hacer cosas inmencionables con el diablo. El tribunal condena al acusado a ser ahorcado y quemado. La ejecución tuvo lugar al día siguiente, entre las 11 de la mañana y el mediodía. Fue el veredicto culpable. Henry Juremi, el abogado que presidió la sesión, dijo que, dado que no se habían presentado pruebas materiales de la culpabilidad de Gáez de Reyes y que su confesión se obtuvo claramente mediante tortura, el tribunal lo declaraba inocente y le solicitaba al entonces presidente François Mitterrand que restaurara la verdadera historia. Lo que pasaba tras las puertas aparecen en las minutas del juicio, en la confesión de uno de sus sirvientes. Dijo con detalle los horrendos crímenes a niños que había cometido Gáez de Reyes. No les daré muchos detalles, ya saben por qué, pero también lo dejo hasta el final, pues si desean omitir este hecho, sí son de mentes sensibles. Los testimonios de los criados de Gáez de Reyes dijeron que éste había asesinado a más de 100 niños y niñas y jóvenes, entre 7 y 20 años, en varios de sus castigos. Sus sirvientes ofrecían todo tipo de tretas, como ofrecerles un puesto de trabajo al servicio del varón, también capturaban a aquellos que se acercaban al castillo a pedir limosna. Una vez en su poder, los sirvientes vestían a los niños con ropas lujosas y los sentaban a cenar en un banquete con Gáez de Reyes, algunos otros como sus primos. Después los llevaban a la sala preparada para tortura y allí de Reyes los violaba y los mataba, no siempre en ese orden. Uno de los criados dijo que a veces se jactaba y gozaba con degollar a sus víctimas, en verlos languidecer y morir, en cortarle la cabeza y los miembros, y ver la sangre que en ejercer lujuría sobre ellos. Tras cortarle la garganta, a veces se sentaba sobre los niños, sobre sus vientres y se deleitaba en verlos morir así. Luego de desmembrarlos, se quedaba observando sus órganos internos tras destriparlos causándole esto mucho placer. Para deshacerse de los cadáveres, a veces los quemaba y los lanzaba cenizas al viento, o a veces los arrojaba a los pozos. Dos de sus criados dijeron que en una ocasión les ordenó sacar los huesos secos de unas 40 víctimas y deshacerse de ellos. La Tintana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!